Sara López, Alejandra Uschiano y Alexandra Sandino se colgaron este sábado la medalla tras imponerse ante Estados Unidos en la final por equipos compuesto, las cuatro rondas de esta final fueron de gran suspenso y aunque Colombia tomó la delantera, en los primeros disparos del último set, Estados Unidos apretó el marcado tras 30 puntos perfectos. ¿Sabíamos a lo que veníamos? Sabíamos que era un rival muy fuerte, pero estábamos muy tranquilas al mismo tiempo de saber que lo que estábamos haciendo se estaba viendo reflejado en los puntos, comentó Sara López, arquera de la selección Colombia. Al final, la selección nacional, supo valerse de la ventaja que llevaba y Alexandra Sandino, en su estreno como campeona, tuvo una gran inspiración para así imponerse con un marcador de 230 sobre 229 que hicieron las estadounidenses. Atrás mis compañeras decían más o menos donde teníamos que apuntar, pero todo salió bien, como estábamos entrenando, manifestó Alexandra Sandino. Este domingo finalizará la primera válida de la Copa Mundo de Tiro con arco en Medellín y la próxima parada será en Shanghái. Let's blockades, why?